Hoy es 5 de septiembre de 2016, empezamos el curso, el pensamiento de Antonio Gramsci y la actualidad argentina. Bueno, lo vamos a dividir en dos partes esta primera clase. La primera clase va a ser Gramsci, me parece importante, el pensamiento del intelectual y político italiano, uno de los clásicos de la filosofía política, pensarlo desde qué perspectiva ideológica voy a dictar el curso, me parece importante. Por supuesto, sometida al debate con todos ustedes. Les comento que allá por los años 80, entre otras carreras que realicé, fui alumno de la Universidad del Salvador, cuando estaba en manos de los jesuitas, antes de ser sociedad anónima, a los pocos años de empezar se hizo sociedad anónima, incluso muchos quisimos ser expulsados en ese momento, y en manos de los jesuitas la Universidad del Salvador era muy amplia, de izquierda a derecha, tenía todos los pensamientos, un gran debate. Recordemos que la Universidad del Salvador es una de las universidades privadas que había tenido desaparecido, lamentablemente, y en esos momentos, en los años 80, las carreras que yo cursaba, Ciencia de la Comunicación y Ciencia Política, aún no estaban en el Estado. En el ensayo, al poco tiempo, en la Universidad del Buenos Aires, empiezan las carreras de Comunicación Social y Ciencia Política. Bueno, en la Universidad del Salvador estudiábamos, por supuesto, a Carlos Marx, así como a todos los clásicos, y así ya formamos un grupo de compañeros, editamos una revista, un grupo que se llamaba Tony G., en honor a Antonio Gramsci, y a partir de la lectura de Marx, de la amplia lectura de las principales obras de Marx, empezamos a ver a Gramsci a partir de una frase de la contribución a la crítica a la economía política de Carlos Marx, que nos llamó mucho la atención. Por supuesto, Marx en su faz política, tenemos que analizar a los clásicos en toda su dimensión y con todas sus obras, no valen las parcialidades. Ahí Marx estaba en una lucha política ideológica, analizando al capitalismo en todos sus aspectos, pero hay una frase de Marx que dice que el ser determina la conciencia, o sea que la existencia, se refería a los obreros, iba a determinar su grado de conciencia de clase. Eso, por supuesto, es controvertido, es polémico, un poco en su tiempo y mucho más posteriormente. Hay que decir que su compañero de ruta, Federic Engels, al poco tiempo ya faceció Marx, hace un análisis muy exhaustivo de lo que significaba esa frase, y en realidad se refiere, esto está en el libro de mi autoría, Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, Engels dice que Marx decía crecer determinada la conciencia en última instancia, o sea que había fenómenos importantes de explotación en general del capitalismo que despertaban de golpe la conciencia de las masas, pero que eso era en general en una instancia después de que la conciencia se había desarrollado hasta determinado punto. Incluso Carlos Marx en sus obras, La ideología alemana, habla de un estado de preconciencia. Él analizaba mucho en ese tiempo de revolución industrial, por supuesto, a la clase obrera. El marxismo vulgar, que después se propagó muchísimo, por supuesto se tomó mucho de esa frase y desarrolló un economicismo que hoy lo seguimos viendo, por ejemplo, en las variantes trosquistas del marxismo. Gramsci, en cambio, a los 20, 30 años del capital y del fallecimiento posterior de Marx, desarrolla todo lo que es el término de la conciencia social, que él lo analiza mucho en sus términos culturales, analiza mucho a la sociedad civil en relación con la sociedad política. La tarea de la revolución no es una tarea de una vanguardia, es una tarea de un pueblo. No hay partido por sí solo que pueda sustituir el apoyo de la conciencia de las masas en un proceso de transformación social. Entonces, Gramsci cree que hay un proceso de toma de conciencia, de relación de la sociedad civil con la sociedad política, y por supuesto, hay hechos objetivos, desarrollándose la subjetividad de los seres humanos explotados por el capitalismo, hay hechos objetivos que cada tanto en la historia ocurren, lo escuchaba la otra vez Álvaro García Liglín, vicepresidente de Bolivia, decía que en el proceso de toma de conciencia del pueblo boliviano hubo lo que se llamó la crisis del agua, hubo un gran sector de la población que se quedó sin uno de los servicios públicos esenciales, y entonces ahí hubo una toma de conciencia fuerte a partir de esa carencia. Pero ya había un proceso de conciencia de gran parte del pueblo boliviano, no especialmente por el liderazgo de Evo Morales, que era un liderazgo, después de una gran batalla cultural, un verdadero liderazgo directo de un miembro del pueblo originario sobre la mayoría de la población de Bolivia, que pertenece a los pueblos originarios, aproximadamente un 67%, y de ahí el fenómeno emergente del liderazgo de Evo Morales en Bolivia. Entonces hay hechos objetivos y subjetivos. El pensamiento de Gramsci también lo podemos asociar a otros pensadores. Cuando el Che Guevara hablaba del hombre nuevo, de alguna manera estaba diciendo, hay que constituir hombres mejores antes incluso de los cambios revolucionarios, porque había una concepción marxista vulgar, que por ahí la podemos encontrar en países más atrasados, como fue en el caso de la Revolución Rusa, en el caso de la Revolución Cubana, Vietnamita o China, países más atrasados, con menor inserción del capitalismo, donde esta toma de conciencia es más objetiva, pero la subjetividad juega un papel primordial. El Che Guevara decía, el hombre nuevo hay que generarlo antes de la revolución, porque el marxismo vulgar nos decía, tenemos que tomar el Palacio de Invierno, hacer la revolución, y ahí van a ser el nuevo hombre revolucionario que va a dar consenso y legitimidad social y política al proceso de transformación social. Mi perspectiva es que Gramsci, por supuesto, muchos comparten las dificultades con sus obras escritas. Gramsci escribió un gran tiempo en la cárcel, también hay que considerar el tiempo que estuvo afuera de la cárcel como militante político, o sea que Antonio Gramsci es un político y un intelectual, un intelectual y un político, no pueden digregarse ambas facetas. Como militante político fue un gran luchador que terminó en la cárcel, producto de enfrentarse fuertemente, ya cuando estaba en el Partido Comunista, después de romper con el Partido Socialista italiano, más vinculado a lo que se llamaría la socialdemocracia, el Gran Cientra es condenado siendo diputado por Italia, se lo acusa de insurrección, el fiscal que lo acusa dice tenemos que tratar que este cerebro no funcione durante 50 años, efectivamente lograron llevarlo a la cárcel prácticamente hasta finales de su vida. La vida de Antonio Gramsci fue una vida que vamos a ver en la segunda clase, una vida con muchísimas dificultades y con el hecho final de que al salir de la cárcel, a los tres días fallece ya muy enfermo, había tenido problemas de salud desde muy chico que se agravaron con su estadía carcelaria. Mi perspectiva, en los 80 empezó analizando también a los granchianos, a los llamados granchianos argentinos, estamos hablando de la generación que precedió al gran traductor de granje en la Argentina, que fue Héctor Agosti, miembro del Partido Comunista, muy raliado por el Partido Comunista Argentino, que siempre estuvo muy disociado de las masas populares y trabajadoras. Héctor Agosti tenía un grupo que trabajaba con él, estamos hablando de Juan Carlos Portantiero, José Pancho Aricó, y después se fueron incorporando a ese grupo figuras como Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, Emilio de Ípola y otros más. Ese grupo que nació en Córdoba tenía una visión de Antonio Garanzi importante desde el punto de vista intelectual, pero con el tiempo, en primer lugar, fueron teniendo actitudes políticas diletantes. En su momento apoyaron fuertemente la experiencia de montoneros sin una visión crítica, y después los vimos en los años 80, donde yo desarrollaba mis estudios garancianos, vinculados al gobierno de Raúl Alfonsín, al alfonsinismo, y fueron los artífices de una experiencia intentando retomar la senda del gobierno de Raúl Alfonsín allá por el año 86, luego que lo iba ahogando poco a poco a ese gobierno a la crisis económica. Y esta visión de tinte socialdemócrata, especialmente de Juan Carlos Portantiero, que fue el que tuvo la relación más directa con Raúl Alfonsín, pensaba que a partir de la democracia, a partir de determinados consensos básicos entre la gente, coincidencias básicas, propunar valores, y entonces eso iba a reivindicar al radicalismo y a la presidencia de Alfonsín, pero no daban la importancia que tenía la economía, la crisis económica que avecinaba, y así fue como, hacia los finales del gobierno de Raúl Alfonsín, que se tuvo que ir antes del gobierno, la crisis económica arrasó con estos pensamientos intelectuales, porque no sólo se debe pensar bien, sino que se debe dar respuesta a las cuestiones objetivas de toda política, y sabemos que en la Argentina y en muchos países del mundo, la cuestión económica es una cuestión fundamental. Entonces yo en los años 80 me vi enfrentado de alguna manera a esta visión de los llamados granchianos argentinos, hay algún libro que han dado vueltas por ahí, hay muchos libros de José Aricó, Juan Carlos Portantiero, que ustedes pueden trabajar. Siempre he disociado de ese grupo, lo he visto a Ati Lebrón, que intentaremos que alguna vez nos visite, con una visión mucho más cercana a las políticas de transformación social que Gramsci propugnaba, porque los granchianos argentinos hacían una disociación de Gramsci a partir de verlo, a partir de sus obras durante la etapa de encarcelamiento, que además coincidió con, fue la etapa de la derrota del movimiento revolucionario italiano. Creo que hay que trabajar a Gramsci también desde antes, los cuadernos de la cárcel fueron escritos durante la cárcel, y también está todo en los trabajos en revistas y diarios de Gramsci antes de su encarcelamiento. El programa del Ordine Novo, que era un gran programa revolucionario, y la etapa del Gramsci con el ascenso de las masas italianas, en Turín, en las fábricas automotrices, la propuesta de Gramsci de crear unos consejos de obredos por fábrica, que eso reemplazaba al sindicalismo, bueno, que ya trayéndolo a la Argentina, ya tenía aspectos de no representar cabalmente a la clase obrera, por eso Gramsci tiene la idea de armar consejos obreros en las fábricas de manera directa, como una especie de democracia directa, o sea que en definitiva tenemos que analizar a Gramsci en toda su amplitud, en la amplitud de su obra, en la amplitud de su militancia política, en la amplitud de su ejercicio de su ejercicio intelectual y no analizarlo parcialmente, es lo que tenemos que hacer con todos los clásicos, leer todas las obras, leer toda su evolución y analizarlos en su conjunto, pasa lo mismo con Carlos Marx, pasa lo mismo con muchísimos clásicos que debemos analizarlo en toda su historia, en todo su pensamiento, no solo como políticos ni como economistas, sino en una interdisciplinaridad porque en definitiva la filosofía política es un conjunto de disciplinas, la creación de disciplinas en las ciencias sociales fue una creación abstracta del siglo XIX, pero los filósofos políticos nos hablan de todo, nos hablan de política, de sociología, de psicología, de filosofía, de todas las disciplinas en todas sus obras, por eso son clásicos, porque en definitiva lo decía Erich Hoffman, el historiador británico, son clásicos porque en primer lugar interpretan su tiempo, interpretan su tiempo histórico, también hay que considerar la historia como una disciplina fundamental, como la considera Gramsci, en su tiempo histórico son importantes y después son releídos en el futuro a partir de determinados conceptos que ellos desarrollan para ser estudiados en el futuro de una manera brillante y también teorías modelo que son utilizadas en determinados países según las circunstancias históricas. Erancio decía que hay que, en primer lugar, estudiar la realidad de cada país, a ver qué ideas son adaptables o tomadas en parte para la realidad nacional de cada país y después hay que tener en cuenta la historia de ese país. Nosotros sabemos que somos distintos para la Argentina, para analizar en la Argentina, que es la segunda parte de la charla, Gramsci, por qué Gramsci ha analizado desde la actualidad argentina, no es lo mismo que analizarlo desde Bolivia, desde China, desde Cuba, desde Alemania, desde cada país, desde Italia, cada país tiene sus diferencias y similitudes. Nosotros en esto tenemos algunas similitudes con la historia italiana, por eso Gramsci tal vez tenga y haya tenido mucha actualidad en la Argentina, la estructura socioeconómica y demográfica de Italia es similar a la Argentina, en la Italia prácticamente dividían dos, entre un norte rico y un sur pobre, el sur que financiaba al norte industrializado, el sur agrario, y Gramsci que quería terminar con esa dicotomía a través de una alianza entre los campesinos, la clase obrera, los intelectuales, terminar con esa dicotomía y tener un país unido, industrial y agrario y en la Argentina también podemos ver esos fenómenos donde tenemos un centro y una periferia, siempre la historia argentina estuvo dominada por el centro de Buenos Aires, está la verdad sometiendo a las provincias de país a los diseños de una oligarquía portuaria que comenzó allá por el nacimiento de la patria, ¿no? y que prosiguió durante toda su historia y una lucha cruenta durante muchos tiempos de la historia en la Argentina tratando de imponer un país más federal, también es uno de los análisis que tenemos que hacer históricos en la Argentina del presente. El Gramsci que yo trabajo, que a mí me gusta y que vamos a trabajar en el curso, es el Gramsci básicamente nacional, con la cuestión nacional y la cuestión popular como ejes centrales, la cuestión nacional, como decía, que Gramsci postulaba analizar cada país en su especificidad. Uno de los de las personas o personajes históricos de América Latina que lo siguió, que estuvo con él en Italia, José Carlos Mariategui, el gran intelectual y político peruano, que tiene el famoso libro 12 interpretaciones de la realidad peruana, que justamente toma todo su versión gransiana y la adapta al Perú de su tiempo que es un país especial, muy distinto a Italia, distinto a la Argentina, pero se pueden combinar ambas facetas, hay cuestiones que tienen un carácter más internacional y hay cuestiones que tienen un carácter más nacional, pero la cuestión nacional es fundamental, por eso Gramsci se diferencia mucho, muchísimo de las versiones socialdemócratas del marxismo, de las versiones trotskistas del marxismo y de las versiones economicistas de partidos comunistas que funcionaron en algunos países de América Latina y en otros no, en la Argentina la historia del Partido Comunista ha sido la historia de un partido digregado de las masas y de la clase trabajadora, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros países como el caso de Uruguay, el caso de Chile donde los partidos comunistas nacieron con eje en las clases trabajadoras acá la existencia la no comprensión del Partido Comunista a partir de la década del 10 del siglo 20 y después bueno, con la aparición del peronismo eso le resultó mucho más difícil ya que el peronismo y el general Perón interpretó de mucha mejor manera a la clase trabajadora y a sus necesidades y después la cuestión popular que las masas se organizen y se expresen no un partido político como vanguardia no vanguardias iluminadas no tomas de palacios de invierno que un día para otro se hacen las revoluciones que tenemos que hablar hoy tenemos que decirlo hoy no estamos en tiempos de revolución revolución ocurrieron en algunos países pero hoy en Argentina en América Latina estamos en tiempos de evoluciones importantes dominados por el capitalismo pero enfrentándolo en Argentina tuvimos un proceso durante el kirchnerismo de 12 años donde existieron formas socializantes del capitalismo en que vivimos y creemos que cada país tiene que encontrar su manera de enfrentar al capitalismo más salvaje a través de formas socializantes eso lo vamos a trabajar en el curso tiene que ver con cada país no es lo mismo Bolivia los avances en Bolivia y Ecuador por ejemplo que son países menos atrasados en sus formas capitalistas con lo que ocurre hoy en Brasil y Argentina o sea los países más grandes más complejos más atravesados por el capitalismo son los países que demuestran tener más complejidades en profundizar sus proyectos de transformación social como hoy estamos viviendo con la derecha neoliberal gobernando en la Argentina y a través de un golpe parlamentario prácticamente un golpe de Estado como tuvo que sufrir Dilma Rousseff en Brasil pero bueno la historia es larga y tiene sus vueltas yo como historiador siempre digo la historia no son solamente décadas es mucho más o sea que hay idas y vueltas lo que vemos hoy es que los países más pequeños más con menor desarrollo del capitalismo con sectores sociales en condiciones de constituir bloques históricos permanentes como son los casos de Bolivia Ecuador Venezuela es un caso especial que está en una crisis pero también ha hecho a través del liderazgo de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro avances importantes Uruguay es un país a analizar su especificidad también pero ha tenido una experiencia de una izquierda moderada pero una izquierda que ha mejorado el país no tiene un proyecto neoliberal aunque tuvo que hacer concesiones por supuesto a los países imperialistas por ser un país pequeño sin mucha industria solamente con sus partes agrarias que abastecen al país pero bueno tenemos que analizar fuerte la cuestión nacional y la cuestión popular que son ejes claves del pensamiento granciano granciano habla mucho de la cuestión popular la organización del pueblo para eso habla de un bloque histórico supera el concepto de clases sociales del marxismo dice que las clases sociales son se necesita una alianza de clases él hablaba de la clase trabajadora el campesinado los intelectuales hace muchísimo eje y yo he trabajado mucho en aspectos que tienen que ver con la cultura para granci la cultura hace mucho eje en los medios de comunicación masivos en el papel de los intelectuales en los temas religiosos en los temas de la educación ahí hay un gran trabajo por hacer como decimos hoy en la Argentina para el empoderamiento del pueblo para finalizar están mis trabajos que pueden seguir en Facebook en Youtube en mi blog mis libros en los años 90 una a partir de los documentos Santa Fe 1 y Santa Fe 2 de los gobiernos de Reagan y George Bush padre en Estados Unidos donde dicen que las grandes amenazas para América Latina para los intereses norteamericanos son el pensamiento garanciano y la teología de la liberación en los años 90 junto a varios compañeros como Atilio Borón Emilio Cafás y Rubén Drí y Néstor Vicente hicimos un trabajo América Latina en los 90 que se tradujo en un libro en unas jornadas América Latina en los 90 Gramsci y la teología de la liberación lamentablemente no está digitalizado y prácticamente han quedado poquísimos ejemplares y después trabajo esta perspectiva política ideológica del pensamiento granchiano trayendo a la argentina que va a ser el segundo tema de la clase en mi último libro Gramsci en la Argentina los desafíos del kirchnerismo con prólogo del pensador argentino y político Eduardo Josami a quien considero muchísimo un excelente prólogo del libro y bueno ahí está cómo podemos relacionar cómo tomar a Gramsci desde la Argentina en cuestiones por supuesto que la historia muestra que hoy podemos tomarlas redactarlas y hay cuestiones por supuesto que después de décadas y décadas pasan naturalmente de moda en el curso vamos a analizar cada uno de los conceptos granchianos desde la filosofía desde la ciencia desde la economía desde la historia desde la política desde la sociología y ahí vamos a ver cuántos de esos temas tienen que ver hoy con la Argentina y con los países también de América Latina donde los pensamientos nacionales populares democráticos latinoamericanistas en alianzas de fuerzas nacionales y populares como es acá ha sido el peronismo gran parte hoy en el espacio del kirchnerismo y las fuerzas de izquierda izquierdas democráticas izquierdas populares izquierdas nacionales no izquierdas aisladas de lo democrático de lo nacional y de lo popular ahí hay por supuesto una alianza importante la izquierda ha tenido mucho desarrollo en los aspectos culturales en la Argentina no así en lo político en lo político ha tenido grandes fracasos y hoy naturalmente vemos que el movimiento nacional y popular que comandó la Argentina y efectuó las más grandes transformaciones ha sido el peronismo que hoy llamamos en gran parte kirchnerismo por supuesto no nos hacemos los tontos en decir que hoy hay una disputa entre cierta parte de lo que se llama partido justicialista o peronismo y el kirchnerismo pero creemos en esa frase que el kirchnerismo queremos que sea la etapa superadora del peronismo tradicional y sin duda lleva la parte de la conducción de este proceso la izquierda no puede disputar la conducción a un movimiento nacional y popular que ha llevado en la Argentina a las más grandes transformaciones durante los 12 años de gobierno kirchneristas y también la historia nos muestra que el movimiento nacido en 1946 fue un movimiento transformador que persistió en la historia y le dio muchos derechos políticos económicos sociales a la clase trabajadora a las clases bajas a los necesitados a todo lo que es el campo nacional y popular lo que llamamos en realidad pueblo bueno voy cerrando acá esta primera parte y después vamos a pasar a una segunda parte del porqué de Antonio Gramsci lo podemos traer a la actualidad argentina y latinoamericana porque vamos a trabajar en el curso muchos conceptos como decía de Antonio Gramsci toda su obra y vamos a ver qué de eso podemos traer a nuestra actualidad historia también argentina la historia argentina muestra por ejemplo un concepto gransciano en la crisis del 2001 cuando Gramsci habla de la crisis orgánica la crisis de representación absoluta en todos los niveles de la relación entre gobernantes y gobernados eso fue lo que ocurrió en el 2001 en la Argentina Gramsci lo describía ya en los años 20 con gran claridad y para poner un ejemplo de esos conceptos vamos a trabajar mucho hoy nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de empoderamiento popular que en realidad es una frase acuñada de Pablo Freire el educador brasilero pero que tiene mucho que ver con el pensamiento gransciano y tenemos pensadores y políticos latinoamericanos de un gran nivel que trabaja mucho sobre el pensamiento gransciano como es el caso del vicepresidente del Bolivia Álvaro García Linera bueno cerramos acá esta primera parte y bueno seguramente comenzaremos la segunda parte y daremos luego paso a todo el intercambio gracias 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 gracias